Finalmente la cumbre del Mercosur no se realizará este fin de mes. La noticia fue confirmada por el canciller paraguayo Eladio Loizaga, quien en una conferencia de prensa que brindó después de recibir a su par brasileño Luis Alberto Figuereido, de visita por Asunción, precisó que el encuentro se suspendió por cuestiones de agenda y se reprogramaría para mediados de febrero. La cumbre ya había sido postergada en diciembre pasado por los problemas de salud que afectaron a la presidenta argentina Cristina Fernández y se había reprogramado para el 17 de enero, fecha en la que tampoco se pudo cumplir con el encuentro, pasándose para el 31 de este mes. La cumbre del Mercosur ha sido pospuesta para posiblemente mediados del mes de febrero. Esta es una situación que normalmente suele suceder cuando las agendas no coinciden y en esta ocasión está la cumbre de jefe de estado del CELAC en la Habana, Cuba, precisó Loizaga. Esta nueva edición de la cumbre del Mercosur iba a marcar el regreso oficial de Paraguay al bloque regional tras estar suspendido políticamente desde junio de 2012 por la destitución del entonces expresidente Fernando Lugo.